¡Sueve el tambo hecho y brillar! 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 Amor mía, no me dará un pará, de ahora que prezo y olí a mi hijo Amor mía, la banda son, amor mía Ahí, pero se llama mi placa bailada ahora, que ya se le manquero Amor mía, la banda son, amor mía Te llaman los tambores, me reclama, me reclama ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!